Hola que tal amigos riders, bienvenidos a un nuevo video Bueno, hoy les traigo un video que también gusta mucho Que son los 40.000 kilómetros de la XTZ 250 Ya cumplí 40.000 kilómetros con esta moto Aquí lo pueden observar, 40.800 Y pues yo creo que eso ya es un recorrido suficiente O más que suficiente para uno conocer de verdad Cómo es una moto, sus pros, sus contras, su duración Y pues si de verdad es una moto que vale la pena Bueno, tengo que aclarar primero que todo Que esta moto yo la compré de segunda Y la compré con 15.000 kilómetros La moto es 2015, este video pues lo estoy grabando Inicios 2019 Entonces tenía un kilometraje relativamente nuevo Y para su modelo estaba acorde Bueno, esta es una moto doble propósito Que en el mercado tiene rivales muy fuertes Como son la Tornado 250 De Honda, que aún se vende acá en Colombia La misma Honda XR300 También es rival directa Son como las principales rivales Del segmento de esta moto Bueno, la moto nueva creo que está Alrededor de los 15 y 16 millones de pesos Ah, y me faltó nombrar obviamente la Kawasaki La KLX 250 Que también es una excelente moto Y está también por ese mismo precio De los 16 millones de pesos Bueno, la moto recordarán Por aquí les dejo el video del review Que le hice a la moto Entonces no entraré en detalles De especificaciones técnicas Bueno, la moto yo la adquirí de segunda Me ha ido muy bien con la moto Estoy muy contento con la moto Creo que hasta el momento ha valido la pena Bueno, ya les diré más al final del video Si vale la pena comprar la nueva Yo les voy a dar el consejo sobre si la compran nueva Bueno, entonces empecemos a abordar Qué es lo que ha pasado O cómo me ha ido con esta moto Bueno, en primera instancia La moto aquí tiene como, o tenía Un guardacadena Que la verdad pues me parecía obsoleto No es que cubriera muy bien la cadena Y por algún motivo En estas motocicletas Esta parte de acá No sé si lo pueden notar bien Está dañada Este pedazo Viene hasta acá adelante Y es el que termina de soportar El guardacadena Esta pieza es muy usual que se dañe Pero yo no he logrado entender Cómo es que se daña Lo he visto en otras cuatro motocicletas De este estilo Y los dueños optan por Por quitarle el guardacadena Y algunos hacen que les quiten Estos soportes y este interno Y lijan y mandan a pintar la tijera nuevamente Es algo muy recurrente Bueno la motocicleta La cadena original Se desiempla muy fácil Hay que estarla templando consecutivamente Ya que es una moto que tiene Un muy buen torque Entonces la cadena pierde tensión Fácilmente Y entonces estamos escuchando Estos ruiditos De cuando necesita Templarse la cadena Esto Se minimiza O se le quita Con una cadena Yo recomendaría Una D&D Japonesa Que Orrinada O reforzada Que es dorada Tienen que tener cuidado Que Pues que sea Del tamaño Correcto Ya que esta cadena Es mucho más Longeva Y es más difícil De que se vaya Destemplando Entonces yo recomiendo Cambiar ese El kit De De arrastre El original Creo que todo el juego Completo Está alrededor De los 350 mil pesos O sea unos 110 115 Dólares Podemos conseguir La cadena Reforzada De otra marca Que es del precio Similar pero mucho mejor Y también el Sprocket Trasero O esta pieza Que también De otra De otra marca Otra referencia Muy buena también El que si nos recomiendo Que compren Es el piñón de salida Pues que no lo compren Genérico Compren lo Original Bueno otra cosa Que es recurrente En estas motocicletas Es que se les suelen Dañar unos empaques Que creo que son Los empaques Del tensor De la cadenilla Eso no representa Digamos un riesgo Grande Sino que Se presentan Unas humedades En esta zona Del aceite También es recurrente En esta moto Lo he visto En varias Suele pasar Alrededor de los 20 o 25 mil kilómetros El El arreglo No es costoso Está alrededor De los 50 mil pesos Incluida La mano de obra Que son unos 15 15 dólares Entonces no me parece Que sea algo Tan grave Bueno el sonido De la moto Del motor Como tal Es un sonido Tosco Por ser monocilíndrico Y por tener Siempre El torque El torque Es el que más Le da Actitud A la moto Las válvulas Se descalibran También muy seguido Entonces toca estar Aproximadamente Cada mil Cada dos mil kilómetros Estar revisando Pero más importante Conocer nuestra moto Y el sonido El sonido Es el que El que nos va Indicando Eso no vale Mayor cosa Pues un Hay gente que lo hace Ella misma O un técnico De confianza Puede cobrar Pues entre Cinco mil Y diez mil pesos No cobra mucho Son unos dos Cuatro dólares Bueno La moto El El exhausto Original De la motocicleta Cumple muy bien Su función Y transmite Un sonido Sereno Y fuerte Pero si como Con una actitud De que ya es una Ya es una De media De media cilindrada O sea de cuarto de litro Ya transmite Que es una moto Con un poquito Más de potencia Pero El exhausto Original Calienta Toda esta zona Y no ayuda A disipar bien El calor Desde la salida Es por eso Que se lo cambié Y se vuelve Muy incómodo Sobre todo En viajes largos O en ciudad Especialmente Para el pasajero Ya que el material No es acero Inoxidable Entonces no ayuda A disipar Muy bien El calor Bueno Las pastillas Las pastillas Por favor No las compren Originales Las pastillas Originales Son un robo Son carísimas El juego El juego de pastillas Creo que está Alrededor de los 300 mil pesos O sea Todo el juego Completo Me parece muy costoso Y o sea Unos 100 dólares Y además Se gastan Súper rápido Yo cometí el error De comprar Las pastillas Cuando las compré Tenía que cambiar pastillas Compré las originales Como para ver Y me fue mal O sea Se gastan Súper rápido Les compré Unas genéricas De una marca Digamos que es Muy conocida Que son las Cross Y me costaron 20 mil 20 mil Las delanteras Y 20 mil Las traseras O sea Estamos hablando Más o menos 12 13 dólares Entonces es una Es una Diferencia monumental Entonces ya pueden ir Ir comparando Y me han durado El doble Y no he tenido Pues Que suenen O que no frenen Efectivamente O que rayen el disco Para nada Todo está Tal Como está Bueno Los posapies traseros Originales Son de goma Se gastan rápido Se daña rápido La goma Por eso los cambié Por unos De este material Que siguen siendo Cómodos Y pues Cumplen bien La función Bueno Uno de los temas Más delicados O si no El más delicado Que no solamente Pasa en Colombia Sino que también Lo leí mucho En Argentina Y en Brasil Allá le dicen Lander A la moto Es que la manzana Nosotros le decimos Manzana En Argentina Le dicen La masa La masa Es este O la Es este pedazo Esta pieza Se daña muy fácil Y eso para una moto De enduro Pues no aguanta Como decimos Por acá La pieza se daña Super fácil Y es una pieza Muy costosa O sea Es una pieza Que puede llegar A valer Los 450 O casi Medio millón De pesos Original Y es muy difícil Conseguirla Digámoslo Por otro mercado Estamos hablando De casi 150 O 170 Dólares Una pieza Y la verdad Que una moto De enduro Pues deja Mucho que Desear Yo he tenido Un incidente Una vez Tuve un problema Se dañó La balinera O el rodamiento Interno Que va ahí Y la moto No me dejó tirado Porque pude llevarla Muy despacio Y afortunadamente No se me dañó La manzana O la masa Le hicieron una rectificación Y ya Ya un arreglo Y pues ahí voy Y no he tenido Problemas Ese es otro inconveniente La moto Los rodamientos Originales También se los gasta Rapidísimo Empezamos a Escuchar sonidos Y se empieza a notar Que la moto En la llanta Tiene unos movimientos Muy Pues anormales Entonces Los rodamientos Originales Tampoco Los recomiendo No recuerdo En cuanto está el precio Y los genéricos Están alrededor de 12 mil Y 20 mil pesos Por ejemplo El juego trasero O delantero Entonces tampoco Me parece costoso Y salen Muy buenos Entonces Este es el mayor pecado De esta motocicleta La manzana O la masa Trasera Los rines Los rines Originales Eran de acero Muy pesados Algunos dicen Que son muy buenos No sé Yo diría que sí Pero yo prefiero Los de Los de aluminio Y las llantas Que trae serie Si son muy buenas Unas series Trajeron llantas Medseller Creo que eran Enduro 3 Y otras trajeron Pirelli Creo que la referencia Era Sahara O Scorpion Y ambas Muy muy buenas Que tenían Que si eran Un poquito Delgadas O digamos Lo que eran Justas Para la dimensión De la moto A mi si me gusta La trasera Un poquito Más grande Ya que me brindaba Más tracción Y más seguridad Ojo Al ponerla un poco Más ancha Esta es una 130 Luego hablaré De esta llanta Que me pareció excelente Le resta Velocidad Por temas Bueno Por un montón de temas Que no quiero Tocar ahora Bueno Lo que es el conjunto Del motor Es muy fiable No he tenido problemas No me he dejado tirado Es un motor Que no consume aceite O sea No se consume Ni una gota de aceite Ni siquiera Que la he tenido En viajes largos En calores Inclementes En la ciudad También con mucho calor Con mucho tráfico No O sea Eso a mi Me encanta Que una moto No consuma Absolutamente Nada de aceite Y pues esta moto No lo hace Entonces Eso me da mucha Tranquilidad a mi Y me permite Estarla rodando Con Con mucha confianza Bueno En el sistema De luces No No he tenido Pues en el sistema Eléctrico Como tal No he tenido problemas Los bombillos Son muy finos Exceptuando El bombillo Principal El bombillo Principal Pues es halógeno Y Se funde muy fácil Por las vibraciones Porque Cuando yo la manejo En terreno Offroad La bombilla No está diseñada Para eso Y venden Unas bombillas Especiales Ya sean LED Aunque las LED A mi no me gustan Mucho Porque también Se duelen Suelen dañar fácil Cuando la moto Es de offroad Entonces le conseguí Una bombilla especial Que es una Osram Alemana Especial Para moto Me ha salido Muy buena Y no No se me ha dañado Las direccionales Y las luces Como tal El sistema No me ha fallado Para nada Eso también Es muy confiable Porque he visto Motocicletas De otras marcas Que sufren mucho Por eso Que cada 15 Cada 20 días Hay que cambiar Algún bombillito Por alguna Bobada Esta nuestra Ya tiene Pues ya Ya tiene 4 años Y solamente Le he cambiado El bombillo Principal Bueno La suspensión Muy buena Excelente Creo que Cumple la cabalidad Hay un problema En esta moto Que es algo Digámoslo muy típico De las Enduro De Yamaha Y es que el buje De acá de la tijera Aquí pues no se logra Observar bien Ahí adentro Va un buje Que soporta la tijera Y bueno Todo este Este sistema Eso es algo También recurrente En esta moto Y como lo digo En las Enduro De Yamaha Hay que estar Muy pendientes Con el mantenimiento De esa zona Con el engrase Ya que se seca Muy fácilmente Eso ahí Se seca muy fácilmente Va perdiendo La lubricación Y empieza a tener Un chirrido Como No sé Si lo logren Percibir Pero se va Presentando A mí me pasó Y fue tanto Que Se secó Que el buje Se fundió Como con la superficie Tocó hacerle un trabajo Entonces Apenas ustedes Empiecen a notar O mejor dicho Más o menos Cada 10 Cada 13 mil kilómetros Hagan bajar Todo esa parte Lubricarla Que quiten Lubricante O la grasa vieja Y la cambien Y eso les va a garantizar Que no van a tener Este problema Que puede ser Mucho más grave Y Mucho más costoso Bueno La moto consume Tarro y medio Aproximadamente De aceite El Motul Le va bien Pero La verdad El que mejor le va Es el original El dorado De Yamalube Lo intenté Con Hipone Con Motul Y Con Elf Y la verdad El que mejor le sienta Es el original De Yamaha Hay un gris Y el dorado Ambos le trabajan bien Pero el mejor Es el El dorado Suaviza más La caja Y hace que Que el motor Trabaje más sereno Ya que tiene La viscosidad Y los parámetros Pues definidos Para Para la motocicleta Los frenos Son muy buenos Son muy contundentes Más el delantero El trasero Le falta un poquito Pero sigue siendo Muy eficiente Bueno La moto no cuenta Con ABS Ni nada El sistema De inyección Es muy básico Pero es muy eficiente Entonces Digamos que es como Una transición perfecta Entre carburador E inyección Ya que no tenemos Las fallas del carburador Con los cambios de altura Pero tampoco Tenemos la complejidad De los sensores Y los sistemas Electrónicos De un sistema De inyección Más avanzado Entonces digamos Que está En un muy buen punto Bueno En cuanto a temperatura La moto si genera Una buena temperatura Sobre todo En ciudad Entonces El radiador Ayuda un poco Pero De verdad Que hay veces Que se sube mucho La temperatura Pero sin afectar El comportamiento De la moto Como les digo La moto No se consume El aceite Bueno La moto La Pues digamos Que el fuerte De la moto No es la velocidad Eso dejémoslo claro Pero sin embargo Podemos rodar En ciudad En carretera Mejor En carretera A velocidades Por encima Del promedio De los automóviles Y de otras motocicletas En Colombia Entonces yo creo Que es más que suficiente Podemos tener Velocidades Crucero Cómodas De 110 km por hora Los modelos nuevos Yo he visto Que han venido Mucho Mucho mejores En cuanto a Consumo de combustible Y velocidad O sea No se Creo que le han mejorado Algunos componentes Ya que este motor Es el mismo De la FZ25 De la FASER250 Y de la YBR250 Actualmente Ya están manejando Es la FZ25 Que es el mismo motor Pero es negro Y Creo que les hacen Un Le hacen un cambiecito Como para que tengan Mayor respuesta En altas Que en bajas Entonces esa es como La diferencia Pero en esencia Es el mismo motor Como les digo Los modelos nuevos Han venido mejorados Yo pensé que Eran exactamente igual Pero si tienen su mejora Como que en componentes Y en la relación Que dan En las relaciones Entonces Me parece Muy bien Bueno Que más les cuento El El manubrio El original Me parece que es Feo Y no es muy cómodo Para la conducción En cualquier tipo Entonces por eso Lo cambié Por un ProTaper Que el cambio Fue inmediato La protección Del barro Para el pasajero En los pies No es buena El pasajero En caso de barro O algo Siempre se va a ensuciar Los pies En cuanto ya La parte trasera Y eso No La verdad No tiene Mucho Inconveniente Bueno La moto No es muy Endurera Eso lo voy a dejar Claro De una vez Si ustedes Quieren Practicar Enduro Ya fuerte De una manera Pues más deportiva Más agresiva Esta moto No es la ideal Sabemos que dicen No pues el que quiera Hacer Enduro Se compra una Yeseta O algo Si obviamente Pero es que esta moto También se debería prestar Para hacer un Enduro Un poco deportivo Y pues Un poquito más agresivo Sin exagerar Tampoco Pero la verdad Por ese tipo de cosas Como por el de La manzana Ya pierde Muchísimos puntos Bueno Yo he sufrido La moto Si el conjunto Y el bastidor Es muy resistente Yo he tenido Tres Cuatro caídas Afortunadamente Ha sido así Como en terreno Así No han sido fuertes No se me ha partido Una tapa Ni se me han Bueno Si he tenido Unos rayoncitos De tapas Por acá Pero no No se me No se me han partido Tapas Ni nada Y no No tiene vibraciones O sea La moto Yo la La conduzco Y no se No le vibra Nada Eso también Es algo Que me encanta No tiene ruidos Por ninguna parte El único ruido Es el del motor Que como les dije Es un poquito Tosco Esta no compren La original La original Se parte Esta no es la original Pero es original De Yamaha De otra moto Que no recuerdo La referencia La original Vale 160 mil pesos Carísima Estamos hablando De unos 52 dólares Más o menos Y esta es original De Yamaha Y cuesta 70 mil No Cuesta menos Cuesta 50 mil pesos Creo que Unos 15 dólares También Y miren Que ya me caí También en esta Y no se partió Sino que se dobló Entonces tengan Tengan cuidado Con esta La del Clos Si es más económica Vale como 40 mil pesos La original De Yamaha Bueno que más Les cuento Pues en términos Generales La moto Va bien Yo estoy muy contento Me ha servido Para todo Para viajar Para El día a día Para Dar unos paseos Así Por destapado Y sin problemas Bueno Yo que les digo El consumo Se mantiene Entre 90 Y 110 kilómetros Por Por galón Está Está bien Me parece que está Es muy aceptable Es muy buena Para el comportamiento La moto sube Sin problemas La moto Cambia de alturas También sin problemas No No he tenido nada La moto Nunca me ha dejado tirado Y eso ya Ya es mucho Que Que decir De la moto Bueno Llegamos Al momento Clave Yo Me compraría Esta moto Nueva Les soy muy sincero A mi me encanta La moto Es mi moto Y estoy orgulloso De tener esta moto Pero nueva Yo no la compraría Yo tengo que ser Muy sincero Con ustedes Porque Esta moto Si la comparamos Con La Tornado Con la Kawasaki Y con la XR300 En cuanto a Relación Precio Beneficio Es la que está Más abajo ¿Por qué? Porque bueno La Tornado No tiene inyección Electrónica Y no tiene Freno trasero Pero la onda Tornado Nos da Un poquito Más de potencia Un poquito Más de caballaje Y unas prestaciones De enduro Muy altas O sea Esa moto Es realmente Endurera O sea Frente a Prestaciones de enduro Se queda corta Con la onda Y a pesar de que La moto No es mala Esta Es mucho más fiable La Tornado Y están En precio similar Es más cómoda Esta diría yo Tanto para el pasajero Como para el conductor Ahora si La enfrentamos Contra la La Kawasaki La KLX 250 Se queda corta En muchísimos aspectos Por ejemplo Los frenos de la Kawasaki Son lobulados La suspensión de la Kawasaki Es invertida La Kawasaki También tiene Inyección electrónica Entonces son apartados Que le van Le han dando Más Más prestigio A la Kawasaki Lo que tiene En contra A la Kawasaki Es caja sexta Que también es Otro punto Que algunos Le suman Para mí Digamos que Lo empata Porque En fuerza Necesitamos Una caja de cinco Pero pues Si la caja de sexta Va bien Pues yo creo Que también Gana puntos Bueno Que más la Kawasaki Aquí Tiene también Un aspecto Más endurero Y características También Muy endureras Entonces Ahí gana La Kawasaki También Aunque Todo hay que decirlo La Kawasaki Y los repuestos De esa moto Son súper Escasos Y súper Caros Entonces Unas por otras Y Aquí podemos Conseguir mucha Parte genérica Y bueno Que en otras motos Que en la Kawasaki Por ejemplo Es muy difícil De conseguir Las genéricas Bueno Y la enfrentamos También con la XR300 Que para mí Es una de las mejores Máquinas En relación Costo-beneficio A pesar de ser Honda Que Honda En Colombia Es caro ¿Por qué? Porque La XRD Se presta un poco Se presta como Para el mismo nivel De enduro De esta moto Y adicionalmente Ofrece un confort Y unas prestaciones Mejores En cuanto a A viajes A carretera Y todo esto Entonces Si me dicen a mí Que si la compro Nueva No Yo esta moto No la compro Nueva De segunda Pues obviamente La compré De segunda No perdí la oportunidad Se me presentó Un buen negocio Y lo aproveché No estoy arrepentido Si les gusta esta moto Consíganse Una buena moto De segunda Si les gusta Nueva Y las quieren comprar Nueva No importa tampoco Es su decisión Es su dinero Y la verdad No estarán botando La plata Porque la moto Es de esas motos Que no los deja tirados Y eso ya Ya es lo mejor Que ustedes le pueden pedir A una motocicleta Bueno No creo Que esta moto Sea de esas Que mantienen el taller No Tampoco Es muy rara a la vez Si ustedes les hacen Bien Los mantenimientos Entonces Bueno Esas son mis apreciaciones Y mis vivencias Es lo que yo he vivido Con la moto Y lo que me ha Lo que me Como me ha ido En términos generales Me ha ido muy bien Con la motocicleta La recomiendo No se arrepientan Pues de Pensar en comprársela Nueva O de segunda No Va muy bien Y como la quieran Tener Eso si Con los mantenimientos Al día Bueno amigos Eso es todo Espero que les haya gustado El video No olviden Suscribirse Para quienes no están Suscritos Y activar la campana De notificación Para seguir Recibiendo Avisos de Mis videos Eso es todo Nos vemos en la ruta Y gracias por ver